¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Tienen todos por acá. ¡Uff! ¡Está jugoso esto! ¡Suscríbete al canal! Blindaje perforado. Una cabeza le he dado. El dron de mierda me han visto Le di, le di Buena Uff Tengo unos lindos con el pesito ahí Ay, se me lo ha ido, mirá Logramos dañarlos Vehículo enemigo alcanzado Vehículo enemigo dañado Enemigo eliminado Cubre, cubre, cubre Cubre, cubre, cubre Y, ya no Comerdo Se han Están acá Que se Se han Están acá Que se No, 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 no. No sé dónde lo han volteado a ese. Estoy tirando ciego. Bien, todo iluminado. Vamos a meter presión. Vamos a meter. Ay, se me ha escapado. Mirá, no tengo visual. Blindaje perforado. Vehículo enemigo destruido. Logramos dañarlos. Mirá como se me lo escapa. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Me pego el otro. Me pego el otro. Blindaje perforado. Oruga destruida. No podemos movernos. Enemigo eliminado. Logramos reparar la oruga. Andando. Qué partida, boludo. Logramos reparar la oruga. No podemos movernos. Perforado.